Vamos ya a engarear en Goku. ¿Qué pasa si acaso va a jugar? Espera, ¿te tengo que estar peleando? ¡Ey! ¡No! Ok, era justo. Eres un demonio, no tengo por qué tener misericordia. No jodas, payo. Vamos ya. ¡Ja, ja! ¡Ay, no jodas! ¡Venganza! ¡Venganza! Yo por honor me quedé parado al comienzo, pero te aprovechaste de eso. ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Hakaiza! ¡Kusuki! ¡Sí! ¡No! ¡Narruhodo! ¡Soro, soro, soro! ¡Soros! ¡Soros! ¡Nado de Hakaiza! ¡Fakaiza! porque yo soy bruto envenenado con las manos vamos allá a casa hasta aquí llegaste te dije que iba a ver un dagger en Goku ¡buena! 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 de verdad que sí muy inteligente y a flasher en nivel 3 buena sí mismo No hay nada Te llegó tu fin Ni voy a entrar No hay nada No hay nada